¿Qué sigue la preocupación por los contagios de COVID-19 en Antioquia? Hoy el reporte del Instituto Nacional de Salud indica que 83 personas en el departamento perdieron la vida a causa del virus. Antes de ver el panorama de la pandemia, les contamos además que la gobernación extendió la alerta roja hospitalaria hasta el 30 de mayo. Entre ayer y hoy en Antioquia, 2.128 personas contrajeron el COVID-19, acumulando en lo corrido de la pandemia un total de 501.508 casos positivos en el territorio. En las últimas 24 horas, 83 personas perdieron la vida como consecuencia del virus. Con esta cifra, el número de decesos en Antioquia durante la emergencia sanitaria ascendió a 10.905. Las unidades de cuidados intensivos de la red hospitalaria departamental finalizan el día con una ocupación del 97.62% con solo 35 camas libres. En Medellín es del 98.21%. Y en los 125 municipios de Antioquia han sido aplicadas 36.011 dosis de la vacuna contra el COVID-19.